¡Hola niños! Mi nombre es Erick Luque y soy el profesor de música de la institución. Quiero darles la bienvenida a una nueva clase de música. No quiero empezar la clase sin antes recordarte algunas cosas, como por ejemplo, el cuaderno. Recuerda que estamos trabajando de una forma en la cual se ejercita tanto el conocimiento como la creatividad. ¿De acuerdo? Todo lo que tú sabes, así como lo que tú puedes descubrir en el momento. Por tales motivos es que te he pedido un cuaderno tamaño A4, cuadriculado, forrado de color plomo. Y en la tapa tienen que estar tus datos y el nombre del curso rotulado, como se les ha indicado para todos los otros cursos. Entonces, ¿por qué cuadriculado? Porque de esa forma para ustedes es mucho más fácil distribuir el tamaño de todo lo que vamos a trabajar. Entonces, dentro de un momento les voy a explicar el porqué. Recuerda lo del cuaderno A4, cuadriculado, de color plomo y con tus datos. Este cuaderno tiene que tener una carátula, la cual tiene que ser hecha a mano. Vamos a recordar todo lo que hemos trabajado en estas dos últimas clases y espero que hayas practicado en realidad. El primer tema se llama la bacalola. Y el segundo tema se llama el puente de Londres. Quisiera detenerme, antes de tocar el puente de Londres, quisiera explicarte que si tú no has conseguido ejecutar ninguna de estas dos obras de forma completa, que se va a enviar un video en el cual se explica de una forma más pausada y con mucha más paciencia todas las posiciones de la flauta y todas las posiciones de la melódica para que tú puedas trabajar. Entonces, no te preocupes, va a haber muchísimo tiempo para que tú puedas ver y ver el video y puedas salir de muchas dudas que quizá tengas en cuanto a la ejecución de este instrumento y de la melódica. Vamos a ejecutar ahora el puente de Londres. Es muy simple en realidad, son notas muy comunes en realidad. Si cuando estuvimos bemoles y sostenidos, quizá tengamos algún pequeño problema. Entonces, vamos a pasar ahora al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Yo sé que es un tema que ustedes conocen. Y el tema se llama Baby Shark. ¿De acuerdo? Voy a hacer un pequeño dato aquí para que pongas pausa y copies esto en tu cuaderno. ¿Sí? Y esas notas descifradas tienen que ir acompañadas de un dibujo. Y yo hice esto. Con mucha paciencia, obviamente, ¿no? No es necesario que tú hagas el dibujo que yo hice. Tú puedes... Tienes muchas posibilidades en realidad. ¿Sí? Entonces, pero la distribución en el cuaderno es la siguiente. El título. Distribuyes muy bien las notas y haces un dibujo. De modo que utilices toda, toda la cara. ¿De acuerdo? No debes solamente escribir un pedacito aquí y un dibujo pequeño. No. Recuerda que estamos trabajando en un cuaderno A4. Y tienes que utilizar toda la cara. ¿De acuerdo? Es por ello que les he pedido el cuaderno A4. Para que ustedes puedan distribuirlo mucho mejor. ¿Sí? Luego de esto... Vas a hacer una página entera de esto. En este caso yo he hecho de rueda a rueda. Que es un tema que vamos a trabajar más adelante. Vas a hacer una cara entera de pentagramas. Recuerda que para empezar, los pentagramas, debes dejar cinco cuadraditos y empiezas el primer pentagrama. Luego dejas tres cuadraditos y empiezas el segundo. Luego dejas tres y el tercero, cuarto, así en toda la cara. Recuerda que el pentagrama tiene cinco líneas. Por eso pentagrama. Es un gráfico que tiene cinco líneas. La separación entre línea y línea tiene que ser de un cuadradito. Y es por eso que les pedí el cuaderno cuadriculado. Disculpen. Este año estamos trabajando lo que es la transcripción. Entonces, es muy importante para mí darme cuenta cómo va tu caligrafía musical. No solamente estas notas. Porque aprender de esta forma en realidad es muy simple. Pero nosotros tenemos que acompañar esto con un respaldo. Entonces, ese respaldo es la escritura musical. Se te va a enviar unas fichas que tú tienes que transcribir. No copiar. Recuerda. Transcribir. No copiar. Trata de transcribirlas lo más parecido a la ficha que se te está dando. ¿De acuerdo? Quisiera, antes de terminar la clase, quisiera ejecutar la canción para que tú sepas cómo es. ¿De acuerdo? Aquí te muestro. Y esto viene así. Sol, la, do, 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 do. Sol, la, do, 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 do. ¿Por qué repetimos aquí? De aquí pasamos aquí. Eso está indicado en la partitura. Recuerda que unas notas descifradas no te van a ayudar a reconocer la secuencia más que una partitura. Es por eso que debes copiar la partitura tal y como está. Ahí está indicado cuántas veces se repite, qué se toca en la segunda contestación y todo ello. ¿De acuerdo? Pero yo voy a ejecutarla ahora. Y así. Vamos a repetir. ¿De acuerdo? Solamente quiero indicarte que las notas que estamos utilizando necesitan del pulgar. Si tú dejas de estapar el pulgar no va a sonar. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que tapar con el pulgar, tienes que tapar el orificio de atrás de la flauta. Y tocar las notas que están ahí. Recuerda que va a haber un video en el cual se te está indicando cuáles son todas las posiciones que estamos utilizando de una forma más paciente. Tanto en la flauta como en la melódica. No quiero terminar la clase sin antes recomendarte algo. Estamos pasando por un proceso en el cual debemos cuidar nuestra salud. Es por ello que te pido que tú desinfectes tu flauta antes de practicar y después. ¿De acuerdo? Recuerda no compartir tus instrumentos de viento a nadie porque son personales. Así también la melódica. Ya que la melódica necesita de nuestro aire. ¿Sí? Y necesitamos llevarlo a la boca. Entonces tú tienes que desinfectarlo antes. También las teclas. Practicas. Y cuando terminas, igual, lo limpias. Limpias también las teclas. ¿Sí? Espero te haya gustado la clase. Muchas gracias por prestar atención. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.